Si alguna ocasión el público mexicano había observado el clasicismo luchístico de niveles jerárquicos practicado por algún luchador, sin duda se trató de Lou Tess, el veterano de mil batallas a nivel mundial que durante décadas había engrosado su currículum y su fama como el mejor luchador del mundo. Antes de él, los expertos se referían a Ed Stradler Lewis como su antecesor, esto en los años 20 y 30. Ed fue el profesor de Lou Tess con quien hizo amistad y se llegó a enfrentar varias ocasiones. La leyenda de Tess comenzó desde que él fue muy joven pues de manera increíble a los 21 años se coronó campeón mundial de peso completo de la NWA tras una eliminatoria, un récord que duró décadas. Su nombre de pila era Aloysius Martin, de descendencia húngara por parte de sus padres quienes llegando a Norteamérica se instalaron en Michigan para después radicar en San Luis donde Tess conoció a Ed Lewis. Lou Tess vino a México en 1953 para enfrentar en mano a mano a Gori Guerrero, regresando en 1965 de nueva cuenta a la empresa mexicana de lucha libre y desde entonces Francisco Flores tuvo muy buena relación con él. Durante los primeros meses del año 1975, tras el arranque de la empresa independiente en enero, el elenco tuvo acción en todo el norte del país como Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, así como en Coatitlán, en el Estado de México. Debido a la necesidad de promover carteles atractivos, Francisco Flores decidió que Ray Mendoza, en el peso semicompleto, Mano Negra, en el welter y Aníbal, con René Guajardo, en el peso medio, siguieran ostentándose como campeones de la NWA a pesar de que sabía que eso era una acción anómala dentro de la formalidad que quería de su empresa, pero a la vez era un desafío a lo que había estado institucionalizado durante décadas. Era muy difícil que el público reconociera de buenas a primeras otras siglas de gran relevancia, por lo que programar una lucha de título mundial bajo esas siglas seguía siendo atractivo y como la empresa mexicana de lucha libre no hacía ningún pronunciamiento acerca de ello, fue que estos campeonatos se siguieron jugando en el terreno de Flores, quien planeaba ya otra estrategia a sabiendas que tarde o temprano tendría problemas legales tanto con la empresa como con la NWA que demeritarían lo logrado con su movimiento, que aunque no era poco, tampoco era suficiente para que con ello lograra derrocar al imperio de Salvador Lutero González. El único campeón internacional que Francisco Flores tenía en sus filas era Mil Máscaras, quien la recientemente creada IWA lo tenía como campeón, así que Flores idea enfrentarlo con alguien de una categoría similar. Dorrell Dixon, quien había sido un trotamundos, ayuda a Flores para que lograra tener contacto con Lou Boutes, quien se encontraba aún luchando dentro de algunas filiales de la NWA y así intentar contratarlo para que viniera a México para su empresa. El legendario luchador sabía de lo logrado por Flores y de inmediato aceptó al saber que su carrera podría tener un reviro fuera de Estados Unidos, pues Flores le platicó que quería tenerlo en una función en el local más grande que existía en México para un espectáculo de esta naturaleza. Fue así que confeccionó un programa lo suficientemente atractivo para que fuera el cañonazo de cañonazos de su empresa. Francisco Flores sabía del mediano éxito de la promoción La Fraternidad del Santo en ese local el primero de mayo, donde a pesar del gran cartel ofrecido, no se llenó la plaza. Con Mil Máscaras, exponiendo su campeonato mundial de peso completo de la International Wrestling Association, NWA, enfrentando a la máxima leyenda internacional de peso completo del mundo, lutes y sendos duelos de apuesta, el lleno parecía inminente, pero un factor externo alejaría de las taquillas al público, pues una lluvia constante cayó antes y durante la función, lo que terminó en una pobre entrada y luchas poco lucidas por lo mismo. La lluvia, un factor negativo en esta ocasión, pero que en el futuro, irónicamente, en otra plaza de toros, sería de gran ayuda para presentar la leyenda de la UWA. Francisco Flores tuvo su primer gran revés con esta función, pero logró convencer a Lutes de ser el presidente de una organización que tenía pensada para ser el organismo que representaría a su empresa, mientras Mil Máscaras seguía siendo nuestro máximo campeón, paseando su grandeza por todos los rings del mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.